Jansha inicialmente fue un bandido del desierto y un habilidoso luchador que se convierte en aliado de Goku y sus amigos. A lo largo de la serie Jansha pasa por diversas transformaciones en su vida, desde ser un enemigo en la saga del Rey Pilaf hasta convertirse en un luchador clave en las primeras sagas de Dragon Ball Z. Sin embargo, a medida que avanza la serie, especialmente después de la saga de los Saiyajin, Jansha se ve superado por la creciente amenaza de enemigos más poderosos como los androides y Cell. Esto lo lleva a asumir roles más secundarios y de apoyo en lugar de participar activamente en las batallas principales. Aunque su relevancia en combate disminuye, Jansha sigue siendo valorado por su lealtad, ingenio estratégico y humor dentro del grupo de los Guerreros Zeta. Y bueno, pues aquí podemos observar a la figura de Jansha. Al coleccionismo de S.H. Figuarts no les agradó el todo esta figura, pero pues a mi parecer es demasiado buena. Esta figura cuenta con un diseño bastante simple. Podemos observar en la parte de la cara que cuenta con sus cicatrices que caracterizan a Jansha. Podemos ver también su traje de color naranja. Podemos ver su cinturón, sus muñequeras y sus zapatitos. Podemos ver que en la parte de las piernas tiene un sombreado bastante bueno. Y bueno, pues como ya les había comentado, toda esta figura cuenta con un diseño bastante simple, pero tiene algo que la hace ver demasiado bien. Y a mi parecer es muy buena figura. En cuanto a los accesorios que podemos observar de esta figura, podemos ver que trae un rostro normal, un cambio de expresión gritando, otro con los dientes cerrados y otro con la mano del androide número 20. Y bueno, en cuanto a cambio de manos podemos observar los puños cerrados que son los que vienen en la figura. Manos de pose de pelea. Manos entreabiertas. Y manos para lanzar ráfagas de aquí. Y como accesorio extra podemos observar esta que es la mano del maquijero atravesando a Jansha. Y así se ve con la figura puesta. Y esto sería todo por la parte de los accesorios. Ahora pasaremos a la comparativa de tamaños. Bueno, ahora pasaremos a ver los puntos de articulación de la figura. ¡Gracias! Y bueno chicos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, suscríbanse y vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Antes de irnos los dejamos con unas poses chidas de la figura. Esto es RG Studio y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!